Continuamos con las informaciones del día, este es nuestro avance informativo a través de las pantallas de Canal 21. Comunidades de Junín reciben atención social, entre otras han llevado jornadas epidemiológicas a las comunidades de Junín. Curva de pacientes COVID-19 se mantiene estable en el hospital central. Solo 6% de compras en Táchira se hacen vía electrónica. El uso de pago móvil en la farmacia es muy poco usual, expresó Yesenia Pineda, una de las encuestadas. El ministro de Transporte atenderá gremio tachirense en Caracas. Una nueva posibilidad se abre para el gremio de transportistas, ya que es uno de los más afectados por las restricciones hechas por la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Advierten que falta de gasol y pogría general desabastecimiento de alimentos. Informan que el ciclo de invierno próximo a comenzar es el más importante y productivo del año y que está a punto de perderse. Levantan bloqueo y abren corredor humanitario en Cali. En el 13º día de protestas, precedido por una jornada en la que supuestos civiles armados dispararon e hirieron a 10 guardias indígenas, los diálogos terminaron en el desbloqueo del paso del comercio. España afirma que el realismo influye su posición hacia Venezuela. La Secretaría de Estados de Asuntos Exteriores dice que buscan salida negociada y mantener comunicación con todos los actores. Manifestantes del Catatumbo permitirán el paso de camiones con comida. Anunciaron que este lunes abrirán corredor humanitario para que la gente pueda abastecerse. 17.000 personas salieron de la clase media en 2020. En Cúcuta, el 53,5% de la población es pobre, el 27,9% es vulnerable, el 17,8% es de clase media y solo el 0,8% pertenece a la clase alta. Así iniciamos con las informaciones del día a través de las batallas de Canal 21. ¡Gracias!